Con esta situación, por eso es que ahora nuestro llamado es al gobernador Barbosa. Señor Barbosa, voltee la cara al Infonavit. No le podemos presentar más pruebas que la misma unidad habla por sí sola. Nos acercamos ya a todas las autoridades correspondientes y no ha hecho eco nuestra voz. Por eso ahora, sin importar el partido que se encuentre, tenemos 15 años solicitándolo. Porque por ahí muchos mencionan, porque ahora se encuentra tal o cual partido, se reúnen, hacen llamadas, hacen cierres de calles. No, el grupo BOM, como vecinos organizados, tiene más de 20 años existiendo. Y tenemos documentos que acreditan que hemos solicitado el retiro de los ambulantes desde Blanca Alcalá, con Tony Gali. Y tenemos toda la documentación con Claudia Rivera, se le ha solicitado. Convertido. Entonces, por eso ya nuestro llamado de ayuda es al gobernador. No es posible que tengamos que estar esperando. Esto, que te llegue a tu correo, te vas a morir con gente descuartizada. Y con una persona que supuestamente porta un uniforme. De la Sedena. De la Sedena. De la Sedena. De la Sedena. De la Sedena.